¿Qué se está desarrollando en el Salón Bonilla? Particularmente hemos bajado nuevamente una capacitación a nivel regional respecto de lo que son los procedimientos de trabajo que tiene que tener el órgano servicio local de manera corresponsable con los distintos efectores tanto municipales como también provinciales en el marco del desarrollo de sus tareas. ¿Quiénes son las personas que han venido a capacitar? Particularmente ha bajado una capacitadora que pertenece a lo que es el área específica de la dirección provincial de la niñez, una licenciada en trabajo social especializada en la temática que abordamos de los servicios locales. ¿Y hacia quién está enfocado? ¿Quiénes están participando? Está enfocado para todo lo que es el personal que se desempeña por debajo de lo que es el servicio local y para los funcionarios que nos encontramos a cargo desde administrativos hasta equipo interdisciplinario y operadores de calle. En esta oportunidad nuevamente tenemos la gracia de poder recibir a nuestros vecinos y a localidades vecinas como Villa Gesell que han venido también a capacitarse mediante lo que es hoy en esta apuesta que pone provincia en Pinamar. Además, ¿se abrió un registro para familias de abrigo? ¿Así se denomina? Así se denomina. En realidad son familias solidarias. En el servicio local nosotros tenemos una medida excepcional que podemos tomar en los casos donde existen derechos vulnerados y amerita que ese niño de manera transitoria sea apartado de su familia por existir una vulneración de derechos muy grave. Son medidas excepcionales que las legaliza el juzgado de familia de Dolores ante una intervención del servicio local que son por 180 días renovables por 180 más. En estos casos lo que pretendemos con este nuevo proyecto que se llama Familias Solidarias es invitar a la comunidad de Pinamar para que forme parte de un listado a los efectos de que en estos casos particulares podamos contar cuando este niño que es apartado de su familia por esta medida excepcional, en caso de no existir un referente afectivo familiar, es decir, una tía, una abuela, una amiga de la familia, no tenga que ser judicializado en el marco de lo que es un hogar convivencial, siendo apartado del lugar en donde desarrolla su centro de vida. Hay que destacar que estas medidas de protección son transitorias, que la persona que se brinda a darle una familia de manera transitoria a este niño y trabaja de manera conjunta con el servicio local para evitar que este niño sea apartado de su localidad. No puede adoptar este niño, simplemente es tener un corazón solidario que le brinde al niño tener una posibilidad distinta de vida durante este transcurso en el que se encuentra judicializado por una medida excepcional. ¿Qué pasa si después de estos primeros 180 días, después de la renovación de los otros 180, el chiquito no puede vincularse nuevamente con la familia? En esos casos, al frustrarse las estrategias del servicio local y previa audiencias del juzgado de familia, informes psicológicos y demás, pericias a las que son sometidas las familias, teniendo en cuenta cada caso particular, este niño queda en una situación de abandono y adoptabilidad, si es que no existe una posibilidad de sobrepasar estos obstáculos. ¿Pero no le da la posibilidad a esta familia de abrigo para que lo adopte? No, solamente la familia solidaria es aquella que le da una familia transitoria a este niño. Para ser adoptante, debo estar inscripto en lo que es un registro provincial, debo cumplir con varios requisitos, pasar distintas etapas y estar inscripto. Y nunca puedo ser familia abrigadora o solidaria previamente de ningún niño con fines tendientes a adopción. No es algo que es legal, no es algo que está permitido por nuestro código. ¿Hay muchos niños en esta situación en Pinamar? En Pinamar hemos tomado muchas medidas de abrigo, en muy pocos casos hemos tenido que recurrir al hogar convivencial y si se ha hecho ha sido de manera transitoria. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas familias? En primer lugar, debe anotarse en el registro nuestro para poder ser sometido a una serie de etapas que deben pasar a los efectos de poder quedar incorporados. ¿Hablamos de niños de qué edad? Hablamos de niños que van desde meses hasta 18 años. ¿Para anotarse cómo uno debe hacer? Preferentemente acercarse al servicio de protección de niños que se encuentra hoy situado en del Pinamar 95 de 8 a 3 de la tarde y en caso contrario para ser informado puede comunicarse con nuestra administrativa que es Victoria Barrientos a los efectos de poder ser informado de este nuevo plan que tenemos al 400-609. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!